¿Cómo andan amigos de las recetas de Orlando? Bueno, hoy les traigo una receta que les había prometido, que habían pedido a través de los comentarios Que es la crema pastelera Así que manos a la obra, es algo realmente muy sencillo El proceso la vamos a hacer, nos va a quedar espectacular Y bueno, espero sus comentarios, que se suscriban al canal Y gracias por la buena onda Para esta receta vamos a necesitar Un huevo, 30 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla Y 250 centímetros cúbicos de leche Puede ser leche en polvo, yo esta receta la hice justamente con leche en polvo O bien, bueno, con leche líquida por supuesto Les recomiendo que sea entera Bueno, lo primero que vamos a hacer en la olla, vamos a poner el huevo Sin prender el fuego, esto es fundamental Vamos a poner el huevo, el azúcar Y vamos a disolver, a integrar el azúcar con el huevo Como verán, lleva su trabajo integrar bien el azúcar Porque bueno, tiene que desligarse también el huevo Y una vez que logramos que integre bien Vamos a ir a buscar un colador Porque vamos a tamizar la harina Si, la vamos a tamizar Y esto nos va a ayudar muchísimo a que no se formen grumos Y hacemos lo mismo que con el azúcar Bueno, integramos bien el huevo, el azúcar Y ahora con el harina O la harina Bueno, me quedé con esa duda Ya se los voy a buscar en la Real Academia Española A ver qué dice Bueno, ahí me fijé Fui rapidísimo y es la harina Porque es un sustantivo femenino Así que se dice la harina Aprendemos muchísimo acá, eh Las recetas de Orlando, la verdad Nos desaznamos ¿Nos qué? Nos desaznamos Desaznamos Agregamos la leche Mejor dejamos la lengua y la literatura Vamos a seguir con la pastelería Agregamos la leche Todo esto lo hacemos, insisto Con el fuego apagado Bueno, una vez que tenemos El azúcar La harina El huevo Y la leche Vamos a integrar bien A mezclar bien Estos productos Y no le vamos a agregar La esencia de vainilla La esencia de vainilla Es lo último que se le agrega Y ahora sí Procedemos a encender la hornalla Y lo hacemos con el fuego Bien bajo ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a llevar un tiempo De cocción Pero ¿Qué pasa? Si lo prendemos al fuego fuerte Se nos va a quemar Entonces con el fuego bien bajo Nos va a dar tiempo A ir revolviendo A trabajar Con cuidado Con precaución Con dedicación Bueno Y ahora lo que empezamos a hacer es Revolver sin parar Siempre tratando de Ir bien En todos los rincones De la olla Hacemos un círculo Yo en este caso hice Un círculo Porque la olla es chica Pero si ustedes tienen Una olla más grande Hagan un 8 Que es lo que más se recomienda Bueno y a partir de este momento Empezamos a revolver Y les cuento La receta fue grabada En tiempo real Para que ustedes vean La diferencia que va tomando La consistencia ¿Sí? La diferencia en la consistencia Que va tomando Nuestra crema pastelera Que por ahora Como verán Es líquido ¿Sí? Eso de crema No tiene nada Pero El fuego El calor Va a empezar a trabajar Sobre El huevo Sobre La harina Y esto empieza A espesarse Por eso la importancia De hacerlo Con el fuego Bien bajo Y Les cuento Que seguimos revolviendo Bien Todo el tiempo En lo posible Con una cuchara De madera Y escúchenme Lo que les voy a contar ¿Están preparados? Bueno Más o menos Son entre Tres y cuatro minutos Que hay que estar así Revolviendo Revolviendo Y revolviendo Bueno Y ahora van a ver Cómo empiezan a aparecer Las burbujitas Ahí ya está Espectacular Yo paré Únicamente Para que ustedes Las vean Pero en realidad No hay que parar De revolver Y a partir de este momento Lo vamos a hacer Más rápido ¿Sí? No hay que parar De revolver Revolvemos En forma más rápida ¿Por qué? Porque si lo hacemos lento Se van a formar Como unos pelotones Que no es lo que queremos Y en este momento Apagamos el fuego ¿Sí? Apagamos el fuego Y seguimos Revolviendo 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 Para que no se nos formen Esos pelotones Esos grumos Que no es lo que queremos Nosotros queremos Una consistencia lisa Uniforme Cremosa Untuosa Y un tip En este momento Ahí precisamente Si quieren hacerlo Más rico todavía Le agregan chocolate blanco En botones De chocolate blanco O Pedazos De chocolate blanco Que con el mismo calor Se va a derretir Y no saben Lo que le va a quedar Y ahora sí Le agregamos la vainilla ¿Por qué le agregamos La vainilla A último momento? Porque si lo hacemos antes Se evapora la vainilla Y no le queda Ningún sabor Y ahora sí Ya está Miren lo que nos quedó Esa crema pastelera Súper lisa Súper untuosa No es lo que es No Realmente Riquísima Lista Y ahora lo que tenemos que hacer Es dejarla Enfriar Para usarla En alguna otra preparación Bueno Riquísima La crema pastelera Se va a usar Para poner arriba De roscas De No sé Un 80 golpes De Una tarta Que vamos a ver En mi próximo video Vamos a hacer una tarta De durazno Que va a llevar Crema pastelera Así que Fíjense Es la próxima receta Que está Muy muy buena Mientras tanto Los invito A que se suscriban Al canal A que dejen Sus comentarios A que me manden fotos De lo que van preparando Y bueno Si me siguen Vamos a ir subiendo Fotos de ustedes También Acá en el canal Cuando me manden De sus preparaciones Por supuesto Así que bueno Muchísimas gracias Y seguimos juntos Acá en las recetas de Orlando De suscríbete Gracias por ver el video.